Hola 4Browers, bienvenidos a mi canal Hoy estamos aquí que vamos a Alicante que me he quedado 3 días con mi padre y voy a hacer una canción que la hemos inventado mi amigo Geudi, mi amigo Osorio Cristian, Cristian Osorio y yo, vale y la canción se llama es que no sé un nombre, cuando te preguntan lo que tienes que estudiar y no te lo sabes por ejemplo dentro vídeo 3, 2, 1 e, m, a e, m, a y esa es la canción estáis como una cabra pero es que ahora no eches en el coche si nos ves a todos mis amigos con el móvil aquí así haciendo e, m, a es que mi amigo Geudi es el que siempre cuando le preguntas se pone e, 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 e Y sobre todo, Osorio, dale al like Y Marcos y Jeudi, venga Todos los de mi colegio, vamos Dale a like, por favor Adiós